Las palabras contundentes de Rafael Correa reflejan su profundo compromiso con el bienestar de su país y su pueblo por encima de sus aspiraciones políticas personales. En un momento en que los periodistas cuestionaban su futuro político, Correa destacó que su prioridad principal es evitar que su pueblo continúe sufriendo y experimentando dificultades. Su declaración enfatiza la necesidad de centrarse en los problemas y desafíos reales que enfrenta Ecuador en lugar de distracciones políticas y demuestra una actitud de liderazgo que prioriza el interés nacional sobre el interés personal. Vamos a mirar al ex presidente Correa. Entonces, con todas estas cosas, es importante que yo esté en el país para ganar elecciones, pero ellos lo saben, por eso va a ser lo imposible para no permitir mi regreso. No me interesa el poder, me interesa servir a mi patria, entiendan eso, ya, no me interesa mi futuro político, me interesa que mi pueblo no siga derramando lágrimas de sangre, entiendan eso. Esta afirmación de Correa también subraya la importancia de la empatía y la compasión en la política, recordándonos que los líderes deben estar dispuestos a sacrificarse y trabajar incansablemente por el bienestar de sus ciudadanos. Su enfoque en las lágrimas de sangre derramadas por su pueblo resalta la urgencia de abordar las necesidades y preocupaciones reales de la sociedad, mostrando un deseo genuino de contribuir a la mejora de las condiciones de vida de sus compatriotas. Es increíble, definitivamente, que este hombre, que fue presidente por 10 años, siga en pie aún con 50 juicios y siga preocupándose por un país cuyo 52% dio la oportunidad por el engaño del que fueron objeto de la prensa a ser el país que debía de ser, eligiendo, por ejemplo, a Luisa González. O como en la anterior elección, en vez de lazo, hubiesen elegido a Andrés Arauz. Esto nos tiene sumido en la miseria de Ecuador. Esperemos que pronto cambie nuestro país. Entonces, con todas estas cosas, es importante que yo esté en el país para ganar elecciones, pero ellos lo saben, y por eso va a ser lo imposible para no permitir mi regreso. No me interesa el pueblo, me interesa servir a mi patria, entiendan eso. No me interesa mi futuro político, me interesa que mi pueblo no siga derramando lágrimas de sangre. Entiendan eso.